...que tenía los brazos ahí pegadicos al cuerpo, ¿eh? Abrazo a estos señores. Bueno, va, un abrazo gratis. Sí. Hay que abrazarse, es importante. Más fuerte, venga, más fuerte, venga. Pero esto es un abrazo como poco cariño. Vamos a abrazar a la gente. Señora, quiere que la abracen. No tengo inconveniente.